Bueno, esta situación que nos puso en una realidad inesperada para todos nos ha obligado, por ser así, a replantear toda la actividad pastoral, misionera, catequística y entonces, a partir de esto, bueno, también a recurrir a lo que hoy tenemos que son los medios de la tecnología, entonces las misas son transmitidas por las redes sociales especialmente Facebook, Instagram y también, por supuesto, los canales de televisión que dan una mano en esa parte o la misma radio como ya no tenía el obispado de posadas de lo que se trata es de que nuestro pueblo de Dios se sienta, se sepa, acompañado en esta circunstancia de incertidumbre, de angustia, de preocupación, incluso de una gran necesidad espiritual y manifestarle a través de eso la cercanía de Dios para con su pueblo Dios no te abandona, Él viene como luz y viene para estar cerca, para acompañar y también ser una iglesia que escucha, que comprende por eso también, ante muchos, llamémosle reclamos o demandas yo diría más que nada, pedidos y ruegos porque vuelva la misa, porque vuelvan las celebraciones porque la iglesia necesita, así, recuperar ese espacio de su celebración de sus misas, de sus actividades, no por la iglesia misma, sino porque en el pueblo de Dios en tantos hombres y mujeres, para su salud espiritual, anímica y también física es necesario contar con la ayuda así espiritual por eso mucha gente pide esto, porque se siente, perdón, espiritualmente débil ante una prueba muy grande que está atravesando hay muchos de nuestros hermanos que son personas mayores, adultas, están solas son abuelos, son ancianos y la iglesia es un espacio de acompañamiento, de contención anímica, afectiva también y espiritual sobre todo para mucha gente, por lo tanto es ahí donde creo que se hace necesario replantear y pedirle también a quienes tienen en sus manos esta decisión que son nuestros gobernantes que presten atención no es una cuestión de la iglesia como institución es la necesidad del pueblo de Dios en sus pobres, en los más débiles que necesitan de ser contenidos y acompañados espiritualmente en una circunstancia que agobia, desanima y debilita por el peso de la situación que hay que atravesar la iglesia también está presente de muchas formas no solo en el acopimiento espiritual, litúrgico o con la palabra de Dios o con la oración la iglesia también está acompañando a muchas familias que ante estas circunstancias se han quedado sin trabajo sin recursos, sin alimentos y lo está haciendo con Cáritas especialmente y a través de tantas parroquias y comunidades haciéndoles llegar, como nuestra parroquia también a muchas familias que tenemos ahí identificadas una bolsa de alimentos así en forma quincenal para paliar un poquito esta situación o sea que también eso está haciendo la iglesia y además la iglesia está también acompañando así en situaciones donde urge también el Ministerio del Sacerdote que va a visitar a un enfermo con todos los riesgos y cuidados que corresponden ciertamente pero atendiendo a los riesgos que hay todos los cuidados así sanitarios que se deben guardar pero la iglesia no deja de acompañar y atender y si alguien necesita conversar o confesar la atención sacerdotal la iglesia también está abierta nosotros estamos dispuestos nada más tienen que venir con un turno o llamar por teléfono o comunicarse de una forma y se los recibe por supuesto en la iglesia no está cerrada la iglesia para ese tipo de atenciones o sea que los sacramentos así que por ahí son más más personales digamos como la confesión todavía se pueden seguir haciendo ¿no? absolutamente alguien necesita confesar charla de un sacerdote puede pedir el turno y decirle yo necesito ir a confesar porque además se ponen a distancia el sacerdote no sé aquí adelante allí del otro lado no es cierto del escritorio guardando la distancia que corresponde y con barbijo y demás o sea se puede hacer también o sea que guardando cada uno con responsabilidad las medidas sanitarias se podría por eso yo creo que a futuro quizá en lo muy lejano podamos volver a tener nuestras celebraciones no es no es digo una afirmación es un deseo que no sé cuánto será realizable porque no conozco el fondo tampoco de la situación así de de esta cuestión sanitaria como está ahora porque uno puede desear pero los informes quizás digan otra cosa y que no sea recomendable todavía volver a lo que deseamos no es cierto y padre recién decía que transmiten las misas a través de las plataformas tipo redes sociales la gente acompaña se engancha también en esa en esa escucha por lo menos porque también es una forma por lo menos de recibir la palabra de Dios sí yo quiero destacar eso y también agradecer que muchos muchos hermanos participan en el caso de la Inmaculada de martes a domingo 18 horas de la Santa Misa y también están ahí es decir acá estamos o sea ya te esperamos o sea cuando unos minutos antes se pone la la preparación de la de la Misa o sea que la Iglesia en ese sentido se ha manifestado una Iglesia viva presente en los hogares y en tantos lugares donde alguien hoy a la hora de una hora santa junto al Santísimo o de un rosario o de una santa misa incluso de una catequesis bueno también quería decirlo que se está acompañando con las celebraciones con la oración a través de las redes sociales acompañen lo concreto a situaciones difíciles para muchas familias con alimentos y demás y también acompañan la catequesis hoy día la catequesis se está desarrollando para nuestros niños y jóvenes en forma digital semanalmente los padres se reúnen en su casa junto con los chicos como ya lo hacían pero la guía y el acompañamiento lo hace la Iglesia a través de los recursos así radiales televisivos digitales que así hacen posible llegar a cada hogar para que tengan la ayuda y puedan hacer su catequesis y Dios mediante cuando todo se retome Dios mediante en forma ordinaria en lo posible bueno esos chicos van a ser reconocidos con su catequesis como también quiero decirlo la Iglesia también viene acompañando con nuestras escuelas también en muchas escuelas católicas en distintos contextos realidades situaciones y también la Iglesia acompaña con la educación de nuestros niños jóvenes y también adultos en esta modalidad de la educación innovadora ya de la tecnología educativa también o sea que la Iglesia está presente de muchas formas y Dios quiera pronto pase esta situación por el bien de todos y sobre todo por el bien de la gente más humilde de los más pobres que son los que más la sufren y se ven perjudicados por esta situación y Dios no quiera Dios no quiera rogamos por eso no llegue nunca a nuestra realidad como se había pensado que podía llegar porque si llegar va a afectar de hecho a los más humildes porque no tienen muchas veces la posibilidad de aislarse por no contar con una vivienda no se te acorde o con el recurso médico o muchas cuestiones que hacen al cuidado de la salud entonces yo ruego especialmente para que esto no llegue porque ruego para que los pobres no sufran más de los que ya por muchas razones lo sufren Padre la última ya que hay gente que lo está viendo a través de Youtube si puede mandar una bendición para la gente que leyó la nota y que lo va a estar viendo ahora pero vamos a pedir especialmente esa bendición bíblica la bendición sacerdotal de Aarón que la repetía con gusto Francisco de Asís y llevando siempre una bendición a cada uno entonces que escucha esta oración de bendición sea entonces colmado de gracia que el Señor te bendiga y te proteja Amén que dirija su mirada hacia ti y te conceda su gracia Amén que el Señor te bendiga y te conceda la paz Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén